Ixcuatlán del sureste, lugar de las hojas. Somos herederos de una cultura milenaria. Pueblo prehispánico de origen olmeca, data del año 1175 a.C. Su riqueza ancestral se conserva en el candor de su gente, en su labor en el hogar, oficina o el campo. Las mujeres ixcuatlanecas de antaño han escrito páginas importantes de la historia local, mujeres guerreras, trabajadoras, honestas, valientes, cálidas y amorosas. Así son las mujeres de nuestro territorio. Hoy rendimos homenaje a todas y a cada una de las mujeres. Hola, muy buenos días. Soy de elegido Felipe Berriozaba, nativa de aquí de Ixcuatlán del sureste. Me dedico a la venta de masa, empanadas y le invitamos a que pasen aquí en el mercado campesino a probar sus ricas y deliciosas empanadas y la masa para hacer sus ricas y deliciosas tortillas. Levanto mi voz y con orgullo bien nacido, grito a los cuatro vientos que traigo en mi alma la historia de mis abuelas, madres y hermanas. Por ello, camino con la convicción y fuerza de nuestra rey ancestral, de estas tejedoras de vida y constructoras de la historia local, nacional y mundial. Juntas, en unidad, bienestar y progreso, transformaremos Ixcuatlán del sureste.